Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Y Julio López... Se lo llevó la policía. 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 Las desapariciones forzadas en democracia son parte del conjunto de herramientas que tienen todos los gobiernos que administran cualquier estado dividido en clases como parte de su armamento represivo. Tenemos en total casi 200 casos registrados, solamente algunos nombres. Han trascendido, sobre todo a partir de desapariciones que adquirieron mucha trascendencia mediática como la de Jorge Julio López, de la que hoy se cumplen 11 años, o la de Luciano Arruga y ahora, por supuesto, Santiago Maldonado. Y Santiago Maldonado se lo llevó la policía. Y Santiago Maldonado se lo llevó la policía. Y Santiago Maldonado se lo llevó la policía. A 11 años de la segunda desaparición de Julio López y un mes y medio de la desaparición de Santiago Maldonado, le exigimos al gobierno y al Estado su aparición con vida. Sin hilo, pero con minotauro, anduvo mi alma por caminos circulares de lamentos de piedra y lodo. Me salvaron las palabras convocadas desde las cendijas, las canciones que me cantaron, las lágrimas que no vertí. Esto es lo que puedo traer hoy, como mandato, pedido, grito, sugerencia. Nunca renunciar a dar batalla.